El trazado, nosotros además empezamos a verlo aquí en la provincia de Huelva con nuestro delegado de Fomento, que fue el que empezó todo esto, el que empezó a ver con sus técnicos cuál era la posibilidad, no hacía falta pasar por Doñana, si podemos bordear y no tocar Doñana, vino con la segunda comisión, fíjense, la segunda comisión que tuvimos los delegados, vino con un proyecto planteado y bueno, pues parece ser que tenemos que bordear muy, y además de lejos, el Parque Nacional para que no tocar nada de nuestra joya, como he dicho, y bueno, pero como es tan delicado, tenemos que hacerlo con mucho cuidado y por eso va a ser un proyecto más bien a largo plazo, pero vamos, el proyecto está ahí, se va a presupuestar en este plan de infraestructura y bueno, si Dios quiere, va a ser una realidad para la provincia de Huelva.